¡Largaron el premio Transparenza! Salen en lucha los competidores, trata y hace la bratera rápidamente por el centro de la pista número 7, Pasionario Men, saca cuerpo de ventaja sobre el 9, Capelini, en la tercera ubicación viene corriendo el 4, Libertador Sam, gana ubicaciones por el lado exterior de la pista el 8, Derby Four, a la quinta ubicación lo viene haciendo por dentro del número 3, Inside Trader, luego viene corriendo por dentro del 2, Nicholas Express, abierto lo viene haciendo el 4, Master Label, viene cerrando la marcha el número 5, To The Moon and Back, van a bando rayas a lo opuesto, enfrenta la señal indicatoria de los mil metros. Pasó a comandar la carrera por el centro de la pista el número 9, Capelini, va estirando tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 8, Derby Four, se viene arrimando la tercera ubicación por el centro de la pista el número 4, Libertador Sam, a la quinta ubicación y por dentro viene corriendo el número 7, Passionary Men, luego se viene desempeñando, ganando el tren, el torrillo, el 5, To The Moon and Back, enfrentan las primeras tribunas los participantes de la séptima carrera, ya están en el tiro, derecho final. 600 metros, paradisco, se junta la lucha, cabeza a cabeza por la primera ubicación, por el centro de la pista el número 4, Libertador Sam, domina, saca pescuesa de ventaja sobre el 7, Passionary Men, que insiste por dentro de la tercera ubicación, viene atropellando por el centro de la pista el número 2, Nicolás Express, descuentan los competidores, los últimos 250 metros, paradisco, esa tercera lucha, cabeza a cabeza por la primera ubicación, domina por dentro de la carrera, el número 7, Passionary Men, saca ventaja sobre el 4, el lado de la carga el 3, Inside Trader por dentro, el 2, Nicolás Express, últimos 50 metros, paradisco, 7 pequeñas ventajas sobre el 3, pocos metros, paradisco, luchan por la primera ubicación, por dentro de 7, Passionary Men, atropellando por el 3, Inside Trader, ¡Hey, cruzaron el disco!